Algo característico de este personaje es que cocina. Ahí les digo. Todas las mujeres se van a sentir identificadas con todas las mujeres de esta historia. Las mujeres, digamos, tienen mucha importancia. Siento que es una historia muy de mujeres en distintas generaciones. Emma es la hija de Ana y de Horacio. Es la hija mayor, la hija que es como la que va a ser la sucesora de la empresa de ellos. Este personaje me gusta mucho porque es un personaje distinto a lo que yo he hecho. Como que yo nunca he tenido la oportunidad de ser un personaje como por este estilo. Es que uno no puede decir mucho. Como que yo me dan ganas de decir como un personaje así, pero no les puedo adelantar mucho. Pero es un personaje distinto a lo que he hecho. Pero muy parecido también a algo que ya he venido desarrollando últimamente. Entonces también como que es un reto, ¿no? ¿Cómo lograr que ese personaje no se vea igual a Carlos? Bueno, digamos que es un personaje que es muy diferente a mí. O sea, yo generalmente, pues en los personajes que he hecho, tengo algo que se les parece. Pero en este realmente todo, todo, todo es distinto y eso me encanta porque siento que me reta mucho actoralmente. Es una chica que además tiene una transición, empieza de una manera y termina muy diferente. Entonces ese reto me llamó mucho la atención interpretarlo. Como una niña muy rebelde que de pronto va muy en contra de los pensamientos tradicionales de su familia y que se va a chocar un poco con la realidad del mundo. Yo creo que está muy chévere como el equilibrio que hay. Porque claro, Ema es la mandamás, o sea, digamos como la imponente y la hermana mayor como con un carácter, un temperamento muy fuerte. Muy, muy fuerte y muy cruda, muy dura, muy literal de ser, o sea, de llegar al punto de ser humillativa. Es un personaje muy lindo, entonces estoy muy feliz de la oportunidad. Ya hice el casting hace como que unos meses. Siempre uno hace un casting y toca esperar un ratico y luego ya los ensayos y luego ya por fin estamos aquí grabando, que es como que la parte más chévere y que uno le ha ansiado a uno como cuando va a llegar, cuando va a llegar ese día. ¿Será que me cambian? ¿Será que van a elegir a otro? Pues Pedro es el mediador, Pedro es el amoroso, Pedro es el agua, digamos, que fluye. Y pues Florencia es la rebelde, es la niña malcriada, que a pesar que incluso yo soy todo lo que soy porque también me malcriaron, pero pues ya yo estoy en la etapa, pues ya soy más grande. Ella en cambio está en plena pubertad, entonces pues es eso de niña caprichosa y es como muy, muy rebelde. Yo como persona he vivido una vaina muy distinta porque siempre mis papás estuvieron separados, digamos que nunca tuve esa cosa familiar, lo he visto más en mis amigos y entiendo lo duro, pues digamos que puede llegar a ser, pero me gusta mucho que en esta producción se presentan las relaciones de otra manera, las mujeres tienen mucha importancia, siento que es una historia de mujeres en distintas generaciones y eso me gusta porque digamos que siento que pues hay de todo, pero se toman las riendas de la relación. Entonces digamos que pues con respecto a eso que decías, que de pronto todavía sigue siendo conservador, esto cambió un poco la manera de pensar de muchas personas. Y que cale en algo en las personas que lo están viendo, que no sea como que la vieron y ya ahí pasó, sino que también todas estas piezas que se hacen, realmente el arte también está hecho es para reflexionar, para cuestionarnos, para decir, uy, venga, si está bien pensar de esta forma. Yo siempre he sido muy radical y pienso que si decido estar con una persona, tengo que estar con esa persona todo el resto de la vida y no necesariamente es así, porque hay momentos donde las cosas se acaban, así ya las personas estén casadas, así tengan hijos y la vida sigue y cada quien puede seguir su camino y está bien, realmente está bien también. Todas las mujeres se van a sentir identificadas con todas las mujeres de esta historia, todas las problemáticas y todas las cosas por las que pasamos las mujeres. Entonces, yo creo que eso sí o sí va a hacer que se enganche el público con todas las historias, porque finalmente lo que se está haciendo es conectar con la humanidad y con la realidad que viven las personas. En realidad, eso está muy, muy, muy aterrizado en la realidad y es como, wow, creo que por primera vez una novela que realmente es que esto es así. Bueno, los quiero invitar a todos a que no se pierdan esta historia tan linda, una historia diferente, una historia donde las mujeres son las protagonistas, aquí por el canal RCN, Ana de Nadie y para que no se pierdan todos los chismes y todas las cosas que vamos a tener para ustedes, lo pueden encontrar en canalrcn.com. Una producción que está increíble, de verdad, se van a sentir muy identificados con los personajes, así que los invito a que no se la pierdan todas las noches por RCN. ¡Gracias!